En esta clase os vamos a enseñar cómo hacer anuncios en YouTube desde Google Ads, que es la plataforma que gestiona este tipo de publicidad. Comenzaremos repasando algunos conceptos fundamentales que necesitas para sacarle el máximo partido a tus campañas. Y terminaremos con un tutorial completo para que sepas publicar tus anuncios. Damos las gracias a Sered.net por patrocinar este vídeo. Sered.net es una de las empresas top en el sector de hosting de habla hispana que aloja más de 90.000 páginas web. Quedaros hasta el final del vídeo para enteraros de cómo conseguir hasta dos meses de hosting gratis. Si aún no lo has hecho, te recomendamos que repases nuestra clase de Introducción a Google Ads, que podrás ver por aquí arriba y en la descripción de este vídeo. En ella te explicamos algunos conceptos fundamentales para que entiendas mucho mejor cómo funciona esta herramienta. Te ayudará enormemente a mejorar tus campañas y a sacarles más rendimiento. También te vendrá bien conocer nuestro vídeo anterior donde hablamos de campañas de búsqueda y display. Si ya estás preparado o preparada, empezamos. En esta clase veremos... ¿Dónde pueden aparecer los anuncios de vídeo? ¿Tipos de anuncios de vídeo? ¿Segmentación? ¿Crear los anuncios y las landing pages? ¿Y tutorial? ¿Dónde pueden aparecer los anuncios de vídeo? Antes de empezar a hacer campañas como Pollos sin Cabeza, pensemos primero, ¿dónde van a aparecer nuestros anuncios de vídeo? YouTube nos permite colocarlos en tres sitios. El primero que nos indica es el de resultados de búsqueda dentro de YouTube. Los anuncios se mostrarán junto a los resultados de búsqueda en YouTube. Esta opción está únicamente disponible para los anuncios de InFit. Este sería un tipo de anuncio de búsqueda, pero dentro de YouTube en vez de dentro de Google. Recuerda, en este caso, el usuario está buscando un producto, un servicio o más información sobre algo que ya le interesa. Es decir, que es probable que haya tomado ya la decisión de compra o que se encuentre en un estado más avanzado hacia la misma. La segunda localización es dentro de los vídeos del propio YouTube. Los anuncios podrán aparecer en vídeos, páginas de canales y la página principal de YouTube. Este tipo de localización sería una especie de display, porque es probable que el cliente en este caso esté por ahí navegando por YouTube y ni siquiera se haya planteado ese producto o ese servicio no te conozca y, por lo tanto, está en una etapa muy temprana en el proceso de compra. Por eso, muchos anuncios de YouTube intentan captar la atención de los usuarios ofreciendo cosas gratis, ya que están en una etapa temprana del embudo de ventas y no sienten la necesidad de comprar, sino que los anunciantes la tienen que crear. Y el tercer lugar sería en los partners de vídeo de la red de display. Por ejemplo, pueden aparecer anuncios de vídeo en páginas web enchufadas a AdSense. Tipos de anuncios de vídeo Google Ads cuenta, además, con diferentes formatos de anuncios de vídeo que podemos utilizar para montar nuestras campañas. Anuncios sin stream saltables, que son esos que tenemos que ver durante 5 segundos antes de poder saltarlos. Anuncios sin stream no saltables Anuncios de vídeo in-feed, que podemos utilizar en los resultados de búsqueda Anuncios bumper, que es un tipo de anuncio muy corto que no se puede saltar Anuncios out-stream, que son en dispositivos móviles Y anuncios must-head, aunque estos solo pueden utilizarse previa reserva a través de un representante de ventas de Google. Ojo, porque dichos tipos de anuncios de vídeo van cambiando cada dos por tres. Si sois usuarios de YouTube, y supongo que sí porque estáis viendo este vídeo en YouTube, os habréis dado cuenta de que cada vez hay más anuncios y cada vez son distintos. Conocer los distintos tipos de anuncios y aplicarlos en distintos contextos os ayudará a tener más herramientas para mejorar vuestra estrategia. Además, cada tipo de anuncio tiene características distintas. Es decir, que antes de crear vuestras campañas tendréis que saber qué tipos de anuncios vais a utilizar, cuánto duran y los tendréis que crear en consecuencia. Esto es un poco lío, pero podéis seguir viendo la clase y al final del todo os lo explicaremos en el tutorial. Segmentación Además de todo lo anterior, podemos segmentar nuestras campañas en base al público al que van dirigidas, el contenido donde se muestran o ambas. El truco para crear mejores campañas de vídeo es segmentar perfectamente nuestras campañas para nuestros anuncios y nuestras landing pages. Pero no os preocupéis porque vamos a poner un ejemplo también en la parte de tutorial. La segmentación por personas nos permitirá seleccionar al tipo de público al que queremos mostrar este anuncio de vídeo, ya sea por grupos demográficos, también quiénes son, cuáles son sus intereses, qué buscan y un largo, etc. La segmentación por contenido nos permitirá seleccionar palabras clave, temas o incluso emplazamientos. Si la marca es nueva y es nuestro primer contacto con el marketing digital, podremos seleccionar por palabras clave o temas. Aunque también podremos seleccionar cualquier tipo de emplazamiento. Ahora que hemos introducido los conceptos fundamentales para crear las campañas de vídeo, vamos a ponernos manos a la obra con nuestra estrategia. No obstante, antes de ponernos con el Google Ads, tendremos que tener al menos dos anuncios de vídeo para comprobar cuál de los dos funciona mejor y una landing page. Aunque lo ideal siempre sería tener más para realizar varias pruebas. Llegados a este punto, las opciones son infinitas. Imaginaros, por ejemplo, que vamos a hacer un tipo de anuncio in-stream saltable y que lo vamos a colocar en vídeos de YouTube segmentados por tipos de usuario y temas. Una buena creatividad incluiría la marca de la empresa en los primeros cinco segundos, intentaría captar la atención del usuario lo antes posible e intentaría llevar al usuario a una landing page donde se pudiera registrar, enviar un formuleo de contacto, descargar algo gratis, etc. Seguramente os han aparecido este tipo de vídeos mil veces, donde os incitan a descargar una guía, acceder a un webinar gratuita o a un directo o lo que sea. Pero cuidado. ¡Cuidado! Ya sabéis que en Sios B estamos totalmente obsesionados con la experiencia del usuario. Vemos a realizados como los embudos de ventas han tomado la publicidad en Internet y los usuarios están cada vez más escarmentados. Y os dejamos en la descripción un par de vídeos de Tamayo y de Dani González que hablan de esto precisamente. Si estáis creando una marca y queréis vivir de ella durante mucho tiempo, os recomendamos implementar estrategias menos agresivas e ir creciendo poco a poco. Cuidad siempre a los usuarios. Hace tiempo ya que creamos una clase que se llama Cómo hacerse en YouTube, que os dejamos por aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Creemos que os va a venir genial para hacer mejores vídeos y entender cómo navegan los usuarios por YouTube. También os podéis repasar el curso de SEO que dejamos por aquí arriba y en la descripción para aprender a hacer mejores landing pages. ¿Y sabéis cómo podéis crear las mejores landing pages y más rápidas? Pues contratando un buen hosting como el de nuestro patrocinador. Una de las preguntas que siempre nos hacéis es ¿qué servicio de hosting podemos utilizar? Y estamos de enhorabuena, ya que Sered.net ha decidido patrocinar nuestros vídeos ofreciendo a nuestras alumnas y alumnos hasta dos meses de hosting gratis. Esto os permitía decidir si el sistema os convencionó, ya que además no tiene permanencia. Algunas de las ventajas de los servicios de Sered.net son Hostings específicos para WordPress y SEO. Nosotros hemos probado el de WordPress y funciona fenomenal. Especialistas en autónomos y pymes, como nosotros. Si lo petáis con el proyecto, podéis escalar a servidores dedicados. Opciones de mejora de velocidad web con tutoriales y plugins gratis. Soporte desde España 24-7. Si te ponen el teléfono en la cabecera, es que son de FIAR. Para comprobar el servicio hemos instalado WordPress con un tema ligero y el plugin para SEO RamMath. También hemos utilizado el plugin LITESPICACHE que hemos aprendido a utilizar en un tutorial que han creado desde Sered.net. Los resultados de velocidad son excelentes. Si entráis en Sered.net y utilizáis el código SEOSB, conseguiréis hasta dos meses de hosting gratis. Para un hosting rápido, sencillo y con buen soporte, recuerda Sered.net y código SEOSB. Y ahora continuamos con la clase. Tutorial. No vamos a entrar en eso ahora. Entendemos que ya tenéis vuestro canal de YouTube y ya habéis subido vuestros anuncios. En la clase anteriormente mencionada os explicábamos también cómo subir los vídeos correctamente a YouTube. ¿Os gustaría que nos curráramos un curso completo de YouTube? Nos lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo. Lo primero será entrar a herramientas y a cuentas vinculadas. Veis que aquí podéis añadir YouTube, le dais a detalles y le dais a añadir canal. Aquí podéis añadir el nombre del canal. En este caso sería SEOSB. Vea, nos salen también los de no compartas la cerveza. Les mandamos un saludo a los colegas. Seleccionáis si sois los propietarios del canal y le dais a Go to YouTube. Una vez ya lo hayáis hecho, veis que aquí estaría esperando la aprobación. Y entráis en el Gmail que tengáis asignado a ese canal de YouTube, lo aprobáis y ya estaría. También podéis añadir Google Analytics, vuestro CRM o cualquier otra herramienta. Es muy importante que las herramientas de medición estén siempre conectadas para tener los datos cruzados y, por lo tanto, tomar mejores decisiones. Una vez ya lo tengáis, podéis ir a Campañas. Aquí tendríamos las de búsqueda y display que hicimos el otro día. Vamos a añadir una nueva. Acordaros que podéis seleccionar los distintos objetivos. En este caso, para que me salga todo, le voy a dar a crear una campaña sin un objetivo. Y voy a seleccionar la campaña de vídeo. Veis que aquí sale Campaña de vídeo personalizada. InStream no saltable. Generar conversiones o secuencia de anuncios. Dependiendo del tipo de campaña que seleccionéis, luego vais a tener unas opciones u otras. Vamos a empezar por la campaña de vídeo personalizada. Veréis que en las opciones de pago me va a salir CPV, que ahora os voy a explicar lo que es. Si pusiéramos InStream no saltable, tendríamos otras formas de pagar la campaña. Lo mismo con generar conversiones y lo mismo con secuencia de anuncios. Esta sería adecuada si vais a hacer anuncios no saltables de hasta 15 segundos. Esta sería más adecuada para generar conversiones. Y esta sería una mezcla de varios anuncios para llevar al usuario a un proceso. Veis que sería InStream saltables, anuncios InStream no saltables, anuncios bumper o una mezcla de todos ellos. En este caso vamos a empezar por la primera, pero que sepáis que tenéis también las otras tres opciones. Y como siempre en este canal vamos de arriba, abajo, de izquierda a derecha, pasito a pasito, viendo qué es cada cosa. Veis que hemos seleccionado la campaña de vídeo. Le vamos a poner el nombre de la campaña, curso deseo vídeo. En este subtipo de campaña yo puedo elegir entre CPV máximo y CPM objetivo. El CPM ya explicamos lo que era en la clase de introducción a Google Ads, que la tenéis por ahí arriba y en la descripción, lo hemos dicho antes. Y CPV significa coste por visualización. Será el importe máximo que estáis dispuestos a pagar por la visualización de vuestros anuncios. Este suele ser el tipo de puja indicado para los anuncios de YouTube, pero a lo mejor queréis pagar por CPM. Esto ya depende de vuestra estrategia. Le vamos a dar a CPV máximo, seguimos bajando. Veis que podéis asignar un presupuesto diario o total de la campaña. El total de la campaña es para fijar un presupuesto total y vamos a asignar una fecha de inicio y una fecha de finalización. No obstante, en Google Ads es muy común añadir un importe diario y nunca terminar esa campaña, sino que la vamos a ir optimizando poco a poco. Pero esto ya como vosotros queréis, porque si por ejemplo queréis hacer una campaña de promoción de navidades, pues a lo mejor queréis poner el precio total. Y terminar la fecha de finalización en 15 días o en 3 semanas o en un mes o lo que sea. Aquí le vamos a poner importe diario, vamos a poner un presupuesto de 10 euros al día, la fecha de inicio vamos a poner la de hoy y la de finalización ninguna. Esto, no obstante, lo podríamos editar y añadir una fecha de finalización. Muy importante, redes. Tal y como hemos explicado al inicio de la clase, aquí ya nos deja utilizar los resultados de búsqueda de YouTube, los vídeos de YouTube y los partners de vídeo en la red de display. Personalmente yo haría unos vídeos distintos para los resultados de YouTube y sobre todo vídeos de YouTube y partners de vídeo en la red de display. El motivo es que los resultados de búsqueda de YouTube el usuario está buscando algo, por lo tanto vamos a intentar satisfacer esa intención de búsqueda para conseguir mejores resultados en el anuncio. Y en los vídeos de búsqueda y en los partners de vídeo el usuario está por ahí navegando. Por lo tanto no hace falta que resolvamos esa intención de búsqueda, sino que podemos centrarnos más, por ejemplo, en el branding. En este caso vamos a seleccionar vídeos de YouTube por el tipo de anuncio que tengo yo preparado. En ubicaciones, normalmente las campañas se hacen por país. Aquí ya veis que me dice España. No obstante, igual que hemos visto en anteriores clases, veis que podemos introducir otra ubicación y podríamos darle a la búsqueda avanzada. Y yo puedo darle a España, a Chile, que nos escribe mucha gente de Chile, y a Estados Unidos, por ejemplo. Pero yo podría ir añadiendo también el resto de países de América Latina, si yo quisiera. En este caso la vamos a dejar únicamente para España. ¡Ay, qué pena más grande! Sí que es verdad que yo os recomendaría una campaña por país al menos. A lo mejor no os queréis liar a hacer una campaña por país, porque claro, eso significa un anuncio por país. También podríais seleccionar todos los países y territorios, pero yo creo que es un poco cacao. Y luego, idiomas. Todos los idiomas. En este caso yo os recomendaría poner el idioma del vídeo. He visto algunos tutoriales por ahí de la competencia y esto no lo cambian, pero yo creo que mejor el idioma del vídeo. Ya veis que conforme vamos seleccionando, nos va rellenando esta ventanita de aquí. Nos dice que tenemos ahora mismo mil millones de impresiones y que ya hemos añadido el presupuesto. Ahora vamos a elegir dónde se pueden mostrar los anuncios. El tipo de inventario. Le podéis dar el estándar, ampliado o limitado. Desde aquí podéis comparar los distintos tipos de inventario y esto es sobre todo para evitar lenguaje malsonante, discusiones sobre cosas que no le gustan a YouTube, violencia, cosas así. También podéis excluir algunos tipos de vídeos. Por ejemplo, vídeos de YouTube insertados. Nosotros, por ejemplo, insertamos nuestros vídeos en nuestra página web. Entonces podéis elegir no salir ahí. En este caso a nosotros nos da igual. O emisiones de vídeo en directo. Y también podéis seleccionar las etiquetas de contenido digital. Pues si, por ejemplo, solamente para adultos, para público adolescente, contenido apto para familias, etc. Esto es bastante interesante y os recomiendo que lo utilicéis. Podéis añadir vídeos relacionados. Claro, ¿a qué que interesa? Pues tener un canal de YouTube, hacer estrategias orgánicas en YouTube y aprovechar estos anuncios para enviar más tráfico a vuestro canal. En este caso yo tengo un vídeo preparado para promocionar las clases particulares que podéis ver por aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Pero también podría ir añadiendo mis cursos, por ejemplo, que tengo. Pues si el usuario no quiere ver ese vídeo, pues que haga clic en algún otro de mis contenidos y así no lo pierdo. Así que como contenido relacionado voy a añadir mi curso de SEO y voy a añadir mi curso de analítica web. ¿Y por qué selecciono el de SEO y el de analítica web? Porque son dos cursos que me suelen traer muchos leads y sobre todo el de analítica web me vende mucho. No es lo que más visitas tiene, pero sí que es el que más porcentaje de conversión me trae, porque la gente se lía mucho con esto. Y pedís muchas clases con el tema de la analítica. Incluso también me contratan de profe con ese tipo de contenido, con lo cual siempre estar atentos a ver qué tipo de contenido os va mejor. Aunque no tenga tantas visualizaciones, a lo mejor sí que os trae más conversiones. Una vez ya lo tengáis, le dais a hecho. ¿Dónde pone configuración adicional? Me he documentado antes y he visto gente que dice por ahí que no hay que ver la configuración adicional. Nada más lejos de la realidad. Leeros siempre la configuración adicional. En muchas ocasiones, muchas herramientas os esconderán cosas que os harán ahorraros dinero en la configuración adicional. Así que por favor, utilizadla siempre. ¡Qué lista eres! Hacer caso a SOSB, que sabemos cosas, sobre todo para ahorrar dinero. Veis que aquí podría mostrar en todos los dispositivos o seleccionar si quiero ordenadores, teléfonos móviles, tablets y pantallas de televisión. Normalmente mi público está en ordenadores porque están haciendo tutoriales y temas así, con lo cual podría quitar teléfonos móviles y pantallas de televisión. Fijaros cómo me ha bajado muchísimo ya las impresiones porque he quitado los teléfonos móviles. Cuando termine con la segmentación, si veo que este público no es suficiente, añadiré los teléfonos móviles. También podríais seleccionar sistemas operativos, modelos de dispositivo o redes. Limitación de la frecuencia. Podéis limitar la frecuencia de impresiones y la frecuencia de visualización. La frecuencia de impresiones va a ser el número de veces que se va a mostrar ese anuncio a los usuarios. Y la frecuencia de visualización es el número de veces que se va a mostrar ese anuncio al mismo usuario. En este caso le vamos a poner, por ejemplo, 8 veces al día, que es bastante. Veis que también me ha bajado las impresiones. Puedo seleccionar también por semana y al mes. Puedo añadir una programación de anuncios. Sobre todo al principio de las campañas os recomiendo que los pongáis todo el día. Pero si veis que os llegan, qué sé yo, formularios de contacto con gente que escribe cosas raras, que escribe de madrugada, pues a lo mejor es que va a dar un poco pedo. Entonces, bueno, en este caso lo vamos a poner todos los días, pero sobre todo si hacéis display yo os recomiendo sobre todo quitar de 12 de la noche a 6-7 de la mañana. Una vez ya tengáis la configuración adicional, podemos seguir creando el grupo de anuncios. Veis que tenemos personalizada de vídeo, pero yo a este le voy a llamar clases particulares. Y ahora sí, lo más importante de todo, a segmentar bien. Veis que tenemos personas y contenido. ¿Quién me interesa a mí? Pues el sexo me da igual, porque tenemos mujeres y hombres, aunque en el canal hay más hombres que mujeres. No digo nada. A pesar de que algunos sois muy jovencitos, mi target, normalmente las personas que contratan clases suelen ir de los 25 a los 54. Con lo cual voy a quitar a los menores de 24, pero que si estás viendo esto y eres menor de 24 o mayor de 54, que sepas que te quiero igual. Y voy a quitar a los de 55, 65 y los desconocidos. El estado parental me da igual y los ingresos familiares no los podemos poner en España. Creo que solamente se pueden poner en Estados Unidos. También tenemos los segmentos de audiencia. Y me está indicando ya, veis, servicios de SEO y SEM, servicios de publicidad, diseño y desarrollo web, empresas, profesionales. Todos estos me vendrían bien. Educación, tecnologías para empresas, belleza y bienestar se me va, amantes de las redes sociales también. Podría poner yo aquí SEO, a ver qué me sale. ¿Veis qué? Posicionamiento web, cursos de posicionamiento web. Incluso podría explorar y mirar todas las segmentaciones que hay. En este caso tenemos ya 110 millones de impresiones. Veis que ha ido bajando poco a poco. También puedo seleccionar, llegar a más usuarios similares a las audiencias que he seleccionado. ¿Dónde quieres que se muestren tus anuncios? Veis que aquí podemos añadir por palabras clave, por temas o por emplazamientos. Por palabras clave yo puedo poner SEO. Y veis que ya me lo ha bajado bastante. Porque aquí me está diciendo que van a ser personas que cumplen con todo esto y contenidos que incluyen la palabra clave SEO. Y no hay tantos. ¿Veis? 4.000 impresiones. Me la baja ya demasiado. Si voy poniendo más cosas, marketing digital, ya he subido a 40.000, Google Ads, ya he subido a 70.000, analítica web, ya he subido a 80.000. ¿Veis que conforme voy añadiendo palabras me va aumentando el número de impresiones porque estoy abriendo ese público? Podría también añadir los temas. Si yo pongo SEO, pues me salen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, servicios web, análisis, diseño, marketing y optimizador, programas de afiliados. Y de nuevo me los vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque me están juntando tanto las palabras clave con los temas. Y aquí en emplazamientos podríamos añadir, por ejemplo, nuestro propio canal de YouTube o un canal de YouTube que nos interese. Pero claro, he restringido tanto que me dice que la campaña obtendrá pocas impresiones o ninguna porque la segmentación es muy limitada. Podríamos entonces quitar todo lo que hemos puesto y nos quedarían 2.000 impresiones, que son las que admite mi canal de YouTube. Y además del nuestro, podríamos introducir cualquier otro tipo de canal que vosotros conozcáis relacionado con el marketing digital. Incluso podréis seleccionar un solo vídeo para añadir los anuncios en ese vídeo. En este caso, vamos a dejar única y exclusivamente nuestro canal de YouTube porque solamente queremos que aparezcan en nuestro canal de YouTube. Ya indica que combinar varios métodos de segmentación de contenido puede limitar el rendimiento de la campaña. ¿Y por qué? Pues porque tendréis pocas impresiones. 2.000 son muy poquitas, ¿eh? Aquí tendría que saliros un número más alto. Depende también del presupuesto que tengáis. Lo siguiente, crear anuncios de vídeo. Aquí vais a añadir el anuncio de vídeo. Yo lo tengo ya aquí preparado y con mi canal, que es este de clases particulares de marketing digital. Si queréis una clase particular, ya sabéis, la tenéis en el primer comentario fijado. Y le voy a dar a pegar y aquí estaría ya mi anuncio preparado, que va a salir en mi canal. ¿Veis que le puedo dar a anuncio en stream saltable o anuncio de vídeo en feed? El anuncio en stream saltable es ese que le doy a saltar anuncio. Y el anuncio de vídeo en feed, así se ven móviles y así se ven tablets. Entonces, mientras yo estoy aquí, por ejemplo, en alguno de mis cursos o en alguno de mis vídeos, podría hacer que saliera mi anuncio de clases particulares. En este caso voy a poner anuncio in stream saltable, pero para comprobar la estrategia podría crear otro grupo de anuncios con otro anuncio que tuviera el otro formato. La URL final. Podría poner la URL de mis cursos y meterla aquí. Esta es la URL a la que va a ir el usuario y esta es la URL que va a ver el usuario por ahí, por el anuncio. También podría añadir la URL para que seleccione las clases particulares y poner aquí una URL visible distinta. Entonces, si el usuario selecciona esta URL, le llevaría directamente a mi calendario donde podría seleccionar la hora, introducir los detalles para seleccionar la clase particular y pagar con Paypal. Claro, si yo hago este tipo de publicidad en mi canal, gente que ya me está viendo y ya le estoy aportando información de valor, a lo mejor me funciona. Pero si lo hago en otro canal que no es el mío y mando a los usuarios directamente a la página de compra, pues seguramente no compren. Todo esto hay que probarlo, ¿vale? Pero normalmente hay que meter alguna cosilla de gratis antes, ya sea información previa o lo que sea. También es verdad que nosotros conseguimos muchos resultados por orgánico, pero si tuviéramos que potenciar la estrategia con anuncios, seguramente esta sería una de las primeras cosas que probaríamos. ¿Veis que le podemos añadir una llamada a la acción? En este caso, la que mejor me va sería ver más y podríamos añadir un título. Por ejemplo, clases particulares. No me cabe, pues clases con no, ¿eh? Para el banner complementario podéis generar automáticamente con el banner del canal o subir una imagen que vosotros queráis y poner el nombre al anuncio, que será Creatividad 1. Tendríamos ya nuestro anuncio creado, pero lo suyo es tener por lo menos dos. La razón, que tenéis que ir probando estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, distintas creatividades os darán distintos resultados. Y os recomendamos ver el vídeo de Dani González porque utiliza tres. Está en inglés, pero es muy divertido. Utiliza tres y os sorprenderá mucho cuál es la que mejor le funciona a él. Esto no queda otro remedio que lanzar la campaña y mirar a ver cuál es el anuncio que mejor os va. Vamos a poner una puja. En este caso, la vamos a poner muy bajita a ver qué nos dice. Y las estimaciones no están disponibles porque tengo vídeos relacionados. Los voy a quitar, a ver si me las da y os enseño cómo va esto. Pero vosotros dejadlo, ¿eh? Siempre. Pues un desastre. Terrible, apocalíptico. Porque me dice 0.10 visualizaciones, 0.10 impresiones. Seguramente es porque tengo solo 2.000 impresiones y son muy poquitas, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, un CPU de 10 céntimos, a ver qué pasa. No mejora mucho más. Con lo cual, en este caso, mi canal no sería suficiente como para generar muchas impresiones, aunque todo lo puedo probar, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer? Pues quitar el emplazamiento y añadir los temas, por ejemplo. Buscadores, análisis y estadísticas, diseño y desarrollo, marketing y optimización. Y ahora sí que me salen las visualizaciones, las impresiones, el CPU, el gasto y el alcance. Veis que el CPU me pone 0.01, 0.02, con lo cual yo esto lo puedo bajar. Pero no lo puedo bajar mucho, ¿eh? Porque me dice que el mejor rendimiento es 0.05. Lo podéis dejar también a 0.02, a ver qué pasa, ¿eh? Siempre Google lo que quiere también es que tiren las cosas para arriba. Porque recordad que esto es un sistema de pujas. Que al final siempre todo sale más caro. Es que el señor de Google es muy listo. Y ya estaríamos. Lo único que nos quedaría sería crear la campaña. Y ya la tendríamos aquí confirmada. Y os pondría el resumen y todo esto. Lo único que os quedaría hacer es ir a la campaña. Y hasta aquí la clase. Esperamos que os haya sido de muchísima utilidad. Y nos podéis dejar vuestras dudas en los comentarios de este vídeo. Por aquí os dejamos un par de vídeos que os van a venir fenomenal para continuar estudiando. Y como siempre os podéis suscribir tanto a nuestro canal como a nuestro canal secundario donde vamos a empezar a hacer directos muy pronto. ¡Hasta pronto!